¿Tú sabes que tienes un legado? El bisabuelo de Natasha Shedrivaya era el único cristiano del que se sabía en su familia. Fueron 70 años de ateísmo en la antigua Unión Soviética. Comunismo. ¿Qué edad tenías cuando viste tu primera Biblia? Ah, como 30 años de edad. Ella no entendía cómo alguien podía creer en Jesús. Entonces, un día, una colega suya, otra atea, Ela, tenía un tumor cerebral y te llamó. ¿Qué fue lo que te dijo? Bueno, ella me invitó a su departamento para vernos. No nos habíamos visto desde hacía un año. Así que fui a visitarla y ahí comenzó a hablarme sobre Jesús. Ella me contó su historia. Le apareció un tumor cerebral. Y mira, el servicio en la Unión Soviética era muy pobre. Los doctores en realidad la diagnosticaron con un tumor cerebral. Entonces le dijeron, usted va a morir. No podemos ayudarla. Así que intentó todas las opciones. Y la última persona que visitó fue su tía. Ella era una creyente pentecostal clandestina. Su tía la llevó a la iglesia y ella recibió a Jesús en su corazón. Y justo ahí, frente a los creyentes, la inflamación desapareció. El dolor se fue y así fue sanada. Entonces, al otro día, tomó los papeles médicos que tenía, fue con el doctor y le pidió que hiciera estudios, etc. Y se sorprendieron tanto al ver que ella estaba absolutamente sana. Se fue Dios. Él lo hizo. Él me sanó. ¿Y qué fue lo que pensaste cuando ella te dijo lo que le pasó? Bueno, pensé en lo que el doctor le dijo. Le dijo, bueno, a veces cosas inexplicables pasan, pero no puede ser Dios porque Dios no existe. Entonces ella te dio una revista cristiana. Tú no la desechaste porque en ese tiempo, en la antigua Unión Soviética, no tenían nada. Cuando ella me dio la revista, era una revista cristiana impresa en ruso, enviada de contrabando a la Unión Soviética por bautistas rusos. De Sacramento, California, tomé la revista y le dije, no me llames jamás porque sabes que no quiero escuchar sobre Dios. No quiero escuchar sobre Jesús. Él te ayudó, qué bueno, pero yo no creo en Él. Entonces le dije, cuando esté lista, te llamo. Leí de principio a fin la revista y luego, porque, bueno, era la primera literatura cristiana que había visto en toda mi vida. Así que decidí escribir una carta al editor. Fue muy corta. Escribí, tengo 29 años, soy atea, y no creo en la existencia de Dios. Si Él existe, entonces, ¿por qué? Enlisté unas preguntas y entonces mandé la carta. Gorbachev se convirtió en el líder del Partido Comunista. Había un poco más de libertad, pero el país seguía cerrado. La KGB incluso revisaba el correo. Ni siquiera estaba esperando que dejaran que mi carta cruzara la frontera. Entonces, para mi sorpresa, dos meses después, recibí un paquete. Abrí el paquete y por primera vez en mi vida vi una pequeña Biblia azul escrita en ruso. Y para mí fue algo... Me di cuenta de que puedes vivir engañado, aunque te laven el cerebro por 70 años en el país. El sistema te dice que no existe Dios y tú en realidad no sabes cuál es la verdad con certeza. Pero cuando estás buscando la verdad, cuando la ves todo dentro de ti, en realidad la reconoce. Abrí la Biblia en la primera página y decía lo siguiente. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Y algo sucedió en mi interior. Esto sonó tan familiar, aunque nunca antes lo había leído, nunca antes lo había visto. Fue como si cada célula en mi cuerpo respondiera a la verdad. Y no sabía en ese momento qué era, pero era Dios que ya estaba tocando mi corazón. Lo que pasó un día es que recibí una carta y el remitente decía Sacramento, California. Pero el nombre de la persona que le envió era un nombre americano. Era... recuerdo que era Patrick Panik. Yo no conocía a esa persona. Entonces abrí la carta y comencé a leerla. Este hombre me decía que era cristiano y que había decidido visitar una iglesia rusa que estaba cerca de su casa. Y que cuando había ido a la iglesia rusa, él había entrado a la biblioteca y había conocido a un hombre ruso llamado Nikolai, quien era el editor de la revista y era a quien le había escrito la carta. Y me dijo que al comenzar a charlar con Nikolai, él había sacado del bolsillo de su chaqueta mi carta. Y leer esto tocó profundamente mi corazón. Un cristiano americano y este editor que no tiró mi carta, él la cargaba, la atesoraba. Eso significa que mi vida importa. Y las dos últimas frases fueron las, como decimos en Rusia, la última gota que derramó mi taza. Decía, quiero que sepas que oro por ti y que Dios te ama. Sentí como eso penetró mi corazón. Fue muy emocionante y corrí al teléfono para llamar a mi amiga Ella. La que dijo que te irías al infierno. Sí, la que se dio por vencida. Así que le llamé y le dije, Ella, escucha esto. Llegó una carta de un americano. ¿Te lo imaginas un americano? Bueno, dice que Dios me ama y que está orando por mí. Tienes que ver esta carta. Necesito traducirte la carta. Ella no estaba muy emocionada porque se había dado ya por vencida. Y me dijo, bueno, mira, en realidad no tengo tiempo. Mañana es domingo. Voy a ir a la iglesia. No tengo tiempo para ti. Le dije, bueno, ¿puedo ir a la iglesia contigo? Solo te voy a mostrar la carta. ¿Puedo ir a la iglesia contigo? Rápidamente. Ella tuvo una visión abierta. Quiero que veas a la cámara y les digas lo que viste en tu visión abierta. Bueno, un día tuve una visión abierta. Estaba parada frente a la cruz de Jesús, él crucificado y parada al pie de la cruz. Intentaba ver hacia arriba porque quería ver su cara, pero parecía que la cruz se iba hasta el cielo. No pude ver su cara, vi sus pies heridos y con sangre. Y de pronto vi una gran gota de sangre cayendo del cuerpo de Jesús y congelarse en el aire. Y cuando vi esta gota, escuché que Dios me habló. ¿Te das cuenta de que una gota de la sangre de Jesús sería suficiente para lidiar con el pecado de todo el mundo? Y aún así, él derramó toda su sangre solamente por ti. Entonces pensé, esto es, esto es, esto es lo que hace la diferencia en la vida de un creyente. Te pido, Padre, oro en el nombre de Jesús ahora por todas las personas que no te conocen o tal vez creen que te conocen. Pero te pido que te reveles ante ellos, revela tu amor por ellos, de forma en que ellos entiendan que todo el sufrimiento y el precio que Jesús pagó no solo fue por todas las personas del mundo. Todo ese precio fue pagado solo por tu vida. Toda su sangre fue derramada solo por ti. Su sacrificio fue personalmente por ti. Así que, solo responde con fe en Él y acéptalo en tu corazón como tu Señor y tu Salvador. Le digo al mundo, Jesús eres mi Señor. Amén. 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 Amén.